¡Grabando! Hola de nuevo Finitas y Finitos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de mi canal con Fini. El día les voy a decir 5 cosas que si ustedes, mi libreta, son unos expertos en Adobe, seguro ya conocen. Miren, pues aquí entramos a una cocina que seguro ustedes la tienen más chula, más bonita, más moderna, no como yo que sigo teniendo ahí los panecitos que no sé qué. Y bueno, pues a ver, ustedes le van a editar casa. Vamos a poner aquí una bella expendedora de agua y ahora vamos a poner un refrigerator. Ya lo sé en sus comentarios, no se dice así refrigerador en inglés. Aquí, porque aquí el mismo refrigerador parece que si te da hielitos o agua, ya viste. Y ya, uno viene por acá, bla, 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 con sus invitados. Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Te ofrezco un vasito de agua? Sí, por favor, claro, ¿cómo no? ¡Boom! Agua de refrigerador. Bueno, no, eso suena muy raro. Agua saliendo como maquistralmente del refrigerador. Es agua fría lista para beberse en los días de verano. Dos, como les decía. Aquí vamos a darle otra vez en editar casa. Y vamos a mover esta pantalla, es muy hermosa, pero la vamos a mover hacia acá. Porque yo creo que ustedes tal vez tienen ganas de ver Netflix y estarán diciendo qué. Pero si quiero ver Netflix, no puedo ver Netflix acá porque en realidad me aparecen pantallitas que no tienen nada. ¿Cómo voy a invitar a la gente si no tienen nada? Pues no pasa nada, que podemos poner Netflix. ¿Cómo, Fini? ¿Cómo es eso posible? Lo que ustedes tienen que hacer es venirse para acá, ponen ladrillos, ladrillitos hermosos, ladrillos. ¿Qué? 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 Qué barbaridad, Fini? Se me estaba comenzando a pegar el tono de Fini Berta bien duro, ¿eh? Bien, y lo que vamos a hacer acá es cambiar el color a negro. Y ahora sí, como esto va a estar un poco largo, mientras pasamos a los cortes informativos. Queremos recordarles, Finitas y Finitos, que tengo redes sociales que aparecen todas aquí abajo en la descripción. Ya me siguen en ellas. Además de eso, no olviden que hay en el grupo Fini Juega Playeritas. Y ahora, ¿qué sucede? Sigue siendo una pantalla negra, Fini. Pues se van acá a los letreros hermosos y se van acá a... Y entonces, lo único que hacen es cambiarle el color. ¡Totón! Y lo que hacen es Netflix. ¿Aparece con mayúsculas todas? Disculpen ustedes. ¿Sí veo Netflix? ¡Ay, sí, claro, así es! ¡Vámonos! Pantalla Netflix, dejar de editar y se vienen a sentar aquí. Bienvenidos todos, Finitas y Finitos. Fini con sus palomitas, viendo. La Netflix. Es que a veces decimos, la neta. En vez de la neta, la Netflix. Eso no es un punto de conversación. Tonito, inicio, que por cierto ya lo van a cambiar el base de Hans Zimmer, pero ese dato no importa. ¿Qué suena? ¡Tun, tun! ¡Vámonos! A ver películas, todos juntos. Pasamos al siguiente punto. Ya fue demasiado de eso. Esponjoso, ¿cuánto es dos más uno? Tres. ¡Exacto! Ese es el siguiente paso que viene a continuación. ¿Quieren ustedes controlar a sus mascotas? ¿Quieren ustedes que en vez de moverse ustedes, se muevan sus mascotas? Pues eso se puede hacer aquí, en este gran episodio llamado La Escuelita. A lo que sucede es que ustedes vienen para acá con su mascota. Aquí traemos al buen Pancho. Vente para acá, Pancho. Vente para acá. Pancho, vente. Pancho, Panchito. Vamos a traerlo. Y entonces, ¡bu! Que nos sentamos acá juntos. Y ustedes tienen que quedar muy cerca de su mascota. Así, cerca, cerca. Y ahora sí, ustedes solo tienen que mover sus teclas. Normal, como si estuvieran moviéndose. Pero ya no se mueven ustedes. Se está moviendo Panchito. ¿Qué para la izquierda? Para la izquierda. Para la derecha. Vente, Panchito. Vente para atrás. Vente para atrás. Panchito, vente para atrás. Y se puede mover así a Panchito. Seguro si ustedes me entran y me dicen, Fini, todo eso yo ya lo sabía hacer. No sé por qué enseñas estas cosas. Lo que yo voy a decirles es que ya eres un experto. Cuatro. Miren. Ahora, pobre Pancho, está bajo el lago. Ahora lo que sucede es que para pasar estos obstáculos yo nunca puedo, por ejemplo. Así que he encontrado algunos modillos de hacerlo. Que ustedes, en algún momento, me enseñaron cuáles maestros expertos que son. Vamos a buscar mejor directamente pizza. Inflable pizza, por favor. Eso, justo ahí. Miren, ustedes ponen el inflable de pizza. Y ya pueden pasar ese nivel. Así. Sin tantas complicaciones. Es mucho más fácil. Solo brincan acá, brincan acá. Y ya están del otro lado. A veces, por ejemplo, yo también he descubierto que si a ustedes les está costando mucho pasar. Otro de los modos que llega a funcionar, pero aún así saltando muy bien. Es que en modo de los vestidos. ¿Dónde está el modo de los vestidos? En el modo de caminar se pone en el modo esponjoso. Que es el modo de levitación. Y así ustedes como que van levitando. Y así ya a la hora de saltar, pues en realidad están más bien como... Como que es menos probable que toquen el agua. Y ahora el 5 y ya está. Les daré el secreto de cómo pueden entrar a la tienda de campamento. Aquí dice que la puede rentar por 200 bucks. Pero ustedes dicen, ¡ah! Pero por favor, yo solo quiero entrar por una galletita. Nada más quiero eso. No quiero quedarme en el campamento. ¡Ayuda! Pues lo que hacen nada más es... Que le dan aquí en dormir. Y ¡pum! Están adentro del campamento. Y aquí ya pueden comprar su galletita. Su bomboncito lo pueden tomar. Y son las personas más felices del mundo porque los bombones te llenan automáticamente. Te comes uno y ya estás listo. Y ya bueno, si quieren dormir, se salen. Porque bueno, pues no hemos pagado la casa de campaña, ¿verdad? No. Entonces se salen. Nada más se pegan y ya están afuera. Y es así, finitas y finitos. ¡Ay, ya se hizo de noche! Es así, finitas y finitos, como concluye este video con 5 cosas que ustedes seguro hacen si son unos expertos. Bueno, finitas y finitos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se cuidan mucho. Ya saben que las amo y las amo con todo mi corazón. Fini, super Fini acá y el delfincillo y su cuerno de unicornio se despiden de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!